He puesto música para los momentos que estoy callado y se ve espectacular, sí sí aparece esto otra cosa. Mira, mira, mira cómo sale todo en chocolate. A lo mejor si se acaba toda la pintura que está usando en los colores, pues hay que implementar otro colorcito, ¿Veis cómo se ve, no? El blanco lo tenemos listo. Por ahí. Más. ¿Este qué es? ¡Oh! ¡Otro blanco! ¡Madre mía! ¡Pero cuántas botas de blanco! ¡Qué alegría me da esto! ¡Venga ahí, blanco! Ya me alegra el día esto. Ya veis que el otro día le introdujimos a esto una variación para oscurecer un poco estas partes y que resaltase más los colores que vamos a poner por encima. Venga, a ver, vamos a ver. Vamos a preparar el mejunje aquí. Este. Pues otro que ha acabado. Voy a comprar los botes grandes de 200 mililitros porque si no, no... Esto no furrula. Venga, a ver, más. Más, más, más. A ver. Tengo otro color así. Tengo un amarillo cadmio que puede servir. Aquí tengo otro amarillo que lo vamos a sacar. Vale. Al final, parece que tengo muchos botes, pero luego nunca tengo nada. También diréis, ¿podrías tener esto preparado antes de empezar el directo? Pues sí, podría, pero no. Vosotros creéis que todo esto se pone solo. Hay unos duendes por la noche que ponen la... que preparan la...